de la ciudad de Asunción 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 muy importante en el tema, ya que consideramos que es la que tiene más información sobre este tema del 19 de junio. Ellos han recabado testimonios, han hablado con los heridos, con familiares, con gente del pueblo que estuvo en el desalojo. Ellos tienen pruebas. Desafortunadamente, como lo mencionas, a un mes y diez días las evidencias se han borrado. Ha habido gente encargada también de hacer el trabajo sucio, de borrar las evidencias y eso nos tiene molestos a la ciudadanía en general. ¿Qué confianza entonces pueden tener ustedes en que la investigación se conduzca de manera imparcial y por supuesto objetiva? Pues nuestra carta fuerte ahorita para ese tema es la defensoría. ¿Confían ustedes en la defensoría? Sí, sí confiamos porque ellos tienen el mayor testimonio. Al segundo día se apersonó el vicefiscal de Oaxaca, fue media hora o dos horas, no recuerdo bien. No hizo una gran labor que digamos cómo le trabajó. El pueblo de Asunción de Chistlán, pero sobre todo los familiares de las víctimas, no quieren ningún trato con instituciones del Estado. Quieren que todo venga de la federación, quieren que se nombre un fiscal, pero que ellos lo nombren, que ellos, para ellos sea un agente de confianza, no quieren que se les imponga un fiscal para el inicio de las averiguaciones. En una mesa de diálogo precisamente con el licenciado Roberto Campa, se acordó de manera verbal, porque también jamás han querido firmar minutos de trabajo, ni mucho menos, se acordó que estos trabajos los va a traer la PGR, pero también va a haber observadores como es la Defensoría, como es la Comisión Nacional, como es la ONU, como es abogados de la CENTE, como es abogados de las víctimas, se va a trabajar en conjunto. Pero básicamente lo que piden los familiares y las víctimas propias es que ellos sean los encargados de nombrar al fiscal, cosa que hasta el día de hoy el licenciado Roberto Campa, que bien lo dijo, no está facultado para tomar esa determinación, pero lo iba a checar con la licenciada, si me das el nombre. La titular de la PGR. Exactamente. Claro. Él lo iba a checar para dar solución a este tema y ver de qué manera las propias víctimas o la asociación civil que se formó de las víctimas pueden nombrar a su fiscal, el fiscal que está de confianza. ¿Sienten ustedes que están avanzando las pláticas con la Secretaría de Gobernación? ¿Hay un avance sustancial? Digo, ¿ha pasado ya mucho tiempo de estos acontecimientos? Yo pienso que no. Pienso que esto va muy lento, la verdad. Y yo pienso que la Secretaría no ha dimensionado nunca el problema que realmente tenemos en Nochistlán. En la cuestión de la atención a víctimas, a los heridos y a los caídos ha sido muy lento. Yo creo que con la Defensoría se crea la asociación civil y los heridos y a partir de ello parece que ya va caminando. Pero apenas estamos en la atención a las víctimas. ¿Qué avances podemos informarle al auditorio que ha tenido esta mesa de negociación? ¿Qué avances han logrado? Primeramente, el primer avance que se tuvo obviamente fue abrir la mesa de diálogo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osirio Chong. Ese fue el primer avance. El segundo avance fue que a partir de esa fecha se nos brindaran las facilidades para entablar más mesas y llegar a acuerdos. Hemos sido muy respetuosos de dos temas fundamentales que a gritos de las víctimas y de los familiares decaídos hemos escuchado. Primero, el tema de la salud. Quiero comentarte que ahorita en la Ciudad de México se encuentran atendiendo a 73 heridos de bala. ¿Que apenas se les trasladó? Que apenas se les trasladó. El día domingo fue la primer caravana y el día martes, perdón, por la tarde-noche, llegó otro contingente. Son 73 heridos de bala los que están. 73 heridos de bala. Si tomo preguntas, yo en el momento en el que estuve, que fue en medio de la balacera, yo te puedo asegurar que fácil hay más de 150 heridos de bala. Entonces, no es un problema menor, no es un problema que quisiéramos o quisiera el gobierno minimizar. Es un problema muy fuerte. Son 150 heridos de bala. Entonces, hemos sido respetuosos, vuelvo al tema, de la atención médica primeramente. A un mes y diez días hay gente también que no ha querido salir de sus casas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a las represalias, al hostigamiento. Porque al ser atendidos por una herida de bala, pues obviamente los van a interrogar. ¿La Secretaría de Gobernación les ha dado garantías para que eso no ocurra? De palabra. Todo ha sido de palabra. Esas garantías no se han cumplido. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema. Auditorio, estamos platicando con los integrantes del Consejo Representativo de Asunción, Nochequistlán, sobre estos acontecimientos ocurridos la mañana y tarde del 19 de junio allá, precisamente, en esta comunidad de la zona mixteca. Vamos y regresamos. ¡Gracias!